Aunque los Vengadores sean muy buenos, siempre hay villanos tremendamente perversos con los que nuestros superhéroes deben acabar. Bienvenidos a los Premios de los Vengadores, donde disfrutaremos de los momentos más inolvidables y surrealistas de los Vengadores en acción. Hoy veremos las 5 mejores derrotas de los más malvados. ¡Yo contarlo la mismísima gravedad! Casi nada puede acabar con Hulk, pero alguna vez han estado a punto. En el número 5 tenemos su triunfo sobre el malvado físico, Graviton. En el número 4 tenemos a los Gigantes de Hielo, que son pura maldad y bastante escurridizos. ¡Ahora veréis! Y en el número 3, todo lo contrario a este conflicto helado, los Demonios de Fuego. Si no fuera por nuestros héroes, derretirían todo el planeta Tierra. En el número 2 tenemos a esta malvada aleación, Ultron. Nunca fue tan satisfactorio acabar con un villano. Y en el número 1 de las victorias contra villanos, tenemos a Thor venciendo a Galactus. Cuanto más grandes son, peor es su caída. Enhorabuena a los ganadores de estos Premios de los Vengadores. Volvemos enseguida con más... Momentos Estelares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.